Saludos mi gente, vamos a compartirles un videíto más, andamos en el corte de los tamarindos Nos encontramos con un hermoso árbol, miren fíjense les comparto como está el árbol Miren ese es un árbol de tamarindo, ahí hay otro, ahí hay otro, nos vamos a acercar Este tiene las vainas diferentes, miren más, que chula de tamarindos tiene este árbol Estos están chulísimos los tamarindos, vean Prácticamente ya está pelado, miren ya lo estoy pelando Ahí está ya para hacer la degustación Miren, ahí está el tamarindo peladito Miren nomás Sabroso que está el tamarindo Y aquí andamos con el amigo José, es el que anda en el corte del tamarindo ¿Qué onda José, cómo andamos? Aquí vienen 100, echándole chingadasas ¿Cuánto llevas cortado ya? Ahorita llevo apenas como 35 bultos de dos árboles ¿35 bultos de dos árboles? ¿Y a dónde lo llevas? Viene un señor del Tejabana, aquí por el tamarindo Ah, pues es el mero tiempo ahorita Sí, ahorita es la temporada, ahorita apenas se está poniendo bueno Estábamos viendo que es diferente a aquel, a este Tiene más grande las vainas este Sí, es algo más grande, es diferente la vaina A ver, nos puedes hacer la demostración, cómo es que andas cortando Ya está, vamos con el amigo José Miren cómo se ve ese Chulísimo que se ve Ande cabrón, yo pensé que era jalón Entonces aquí es como dale, dale, dale Como para los que no tuvimos infancia, aquí está bien Ahí es como, andale Eso sí es cierto, miren Pues aquí es como el amigo José Corta los tamarindos Y les comparto esto porque Imagínense cuando se comen la pulpita del tamarindo Unos diablitos de tamarindo ahí con los raspaditos Todo eso, bien sabroso que está Ahí va cayendo, miren Les da de guamazos al árbol Y ahí está el tiradero De hecho por acá, tiene ya los montoncitos Miren Cómo es como Los va juntando acá No, oye, está bien fresca la sombra del tamarindo Bien fresco que está Miren Aquí es donde ya Lo va juntando Ya luego se trae su costalito Y a llenarlos Pues ahí está Vamos a tener que llevarnos unos para un agua fresca de tamarindo No, pues gracias por compartirnos este trabajo José Así está bien Aquí estamos para hacer viles Para hacer viles o para hacer viles Pero las dos cosas yo siento, ¿no? Sí, verdad Sí, porque imagínense Si se pasa alguien y me lo roba Pues van a hacer viles Sí, sí, van a hacer viles ahí Eso sí Sí, me lo piden Se los regalo Y se sirve su Ándale De tamarindo Como ahorita la que usted se va a llevar ahorita No, pues gracias Gracias, gracias Miren Ahí nos va a regalar un puñito Para hacer un agua fresca de tamarindo Saludos, mi gente Ok